¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al Naughty Junior, donde te estaremos dando las noticias. En exclusiva, detienen al Firulais, pero antes de ser detenido, hizo varios atracos. Y aquí, la prueba. Un hombre fue víctima de uno de los atracos del famosísimo Firulais. Al sujeto se le puede ver corriendo varias cuadras persiguiendo a Firulais, el cual le atracó su desayuno. ¿Usted qué cree? ¿Firulais roba por necesidad o por gusto? ¿Hasta cuándo parará esta ola de crímenes? Se lo imagina, ¿no? Han de estar pensando. Lo detuvieron porque lo cacharon con las manos en la masa. Pues déjenme decirle que no, señor. Lo detuvieron por andar de chismoso. Y aquí el video. Chéquense, chéquense. El lunes por la tarde, se montó un operativo por la colonia. Uno de los vecinos captó con su teléfono celular el operativo, el cual Firulais estaba presente. Y por estar de fisgón, chéquense nada más lo que pasa. Se lo suben a la patrulla. Y vámonos. Esto ocurrió el lunes por la tarde. Nadie sabe hasta ahora si Firulais quedó detenido o quedó libre bajo fianza. Seguiremos informando. Esténse al pendiente. Ok, entonces pasamos de los perros a los gatos. Que fíjense que quiero hablar bien de los gatos porque son felinos muy interesantes. De hecho ya están aprendiendo a hablar. Chéquense, chéquense. Aparte, bueno, tienen sus pros, sus ventajas, ¿no? Como a todo. Y Karen le sigue poniendo pepinos a los gatos. Pobrecitos. Checa la nota, checa la nota. Se dice que los gatos son leones en versión miniatura. Es por eso que su instinto de caza siempre está al tanto. Aquí unas imágenes de los gatitos que se asustan con pepinos. Esto puede ser una noticia que recorre el mundo. En otras noticias, los humanos, pasando ya con las personas, están jugando bromas. Bromas de susto. Yo creo que ya se aburrieron con lo de la cuarentena. Ah, nada, mentira. Son videos atrasados. Pero están muy buenas, están muy buenas. Chéquense, chéquense. Nada más estoy diciendo medio cucu. Cucu en que se pone a hacer bromas. Un día voy a hacer una de esas. Un día voy a hacer bromas. Un día voy a hacer bromas. Pasando a los deportes El jugador Guillermo Ochoa No puede Parar con esta mano Porque esta mano es mía Así que por eso no puede Se dice Que el Pío Herrera Ya no puede jugar fútbol Porque ahora es director técnico Bueno amigos hasta aquí El Naughty Junior Seguiremos informando Bueno también si mi vecina La chismosa me dice que Que hay nuevas noticias pues ya Le seguirá pasando el chisme Mientras hasta aquí La transmisión del día de hoy Bueno hasta aquí El Naughty Junior Recuerda que si te gusta este tipo de Contenido que quise las miniseries Que quise Que quise los blogs Que quise que Bueno que todo eso No olvides Darle tu manita arriba Y suscribirte Ya que esto es muy importante para mi Porque me motiva A seguir creando A seguir subiendo Y si no te gusta Y si no te gusta pues también Dale Total Síganme en Instagram como Yo soy junior Facebook como Yo soy junior Y hasta aquí El Naughty Junior Espero se lo estén pasando bien Que tengan Buen día Buena tarde Y buena noche Los quieran el triunfar Muah 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 Gracias por ver el video.